Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las pruebas de la zona. Mi nombre es Karol Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. En menos de 20 horas aumentaron 6 casos positivos de coronavirus en Guanajuato. Es decir, que actualmente la Secretaría de Salud Estatal reporta un total de 19 positivos, además de 94 en investigación. De los 19 casos, 15 se encuentran en León, 2 en Salamanca, 1 en Irapuato y 1 más en Guanajuato Capital. El mayor número de pacientes sospechosos se encuentran en León, con un total de 57. Le siguen Salamanca e Irapuato con 9 respectivamente y posteriormente Celaya con 6. En menos de 20 horas aumentaron 6 casos positivos de coronavirus en Guanajuato. Es decir, que actualmente la Secretaría de Salud Estatal reporta un total de 19 positivos, además de 94 en investigación. De los 19 casos, 15 se encuentran en León, 2 en Salamanca, 1 en Irapuato y 1 más en Guanajuato Capital. El mayor número de pacientes sospechosos se encuentran en León, con un total de 57. Le siguen Salamanca e Irapuato con 9 respectivamente y posteriormente Celaya con 6. Las zonas aledañas al Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID-19, que será inaugurado este viernes, tendrán cierras en sus vialidades principales por parte de la Dirección de Tránsito Municipal y se permitirá paso únicamente a personas que requieran atención médica por coronavirus. Los agentes de tránsito cerrarán tres puntos viales. La calle 16 de Septiembre y Aquiles Zerdán, en donde solo se permitirá el paso local. La calle 16 de Septiembre y calle Hidalgo y la vía alterna para llegar a la zona centro será seguir por Malecón del Río hasta la calle Hermano Saldama. En el Barrio Arriba o el Parque Hidalgo, los ciudadanos podrán ir por la calle Hermano Saldama y circular hacia la derecha sobre Gutiérrez Nájera y Lerdo de Tejada. Durante los últimos cuatro años en la ciudad de León se cometieron un total de 600 robos a gasolineras. De los 600 robos reportados a las autoridades municipales, el 75.5% de los hechos fue violento, pues en 453 acontecimientos los delincuentes emplearon el uso de algún arma para amagar a las víctimas durante el delito. En 147 casos, que corresponden al 24.5%, los asaltantes huyeron de la gasolinera con el producto de las ventas del día de los despachadores bajo el uso de amenazas verbales o sin violencia. Quédate pendiente de toda la información y contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!